Cuando se realiza un viaje al espacio hay que elegir muy bien el equipaje. Los por si acaso que nos llevamos a la playa no tienen cabida cuando cada kilo cuenta. De hecho, solo un kilo supone una inversión de 54 mil dólares más a la hora de poner en marcha un transbordador. Sin embargo, en la Estación Espacial Internacional, Marte o la Luna no hay un bazar o un beauty free en el que comprar los olvidos de última hora. Por eso, además de elegir bien que llevar a bordo, es importante buscar formas de aprovechar los propios recursos del lugar al que se viaja para que los astronautas tengan todo lo que necesiten. Por ejemplo, el material que cubre el suelo de Marte, llamado regolito, podría tener aplicaciones muy interesantes. Se ha observado que, mezclado con sangre u orina, podría usarse para fabricar ladrillos. Quizás andar pidiendo sangre continuamente a los astronautas fuese un poco incómodo, pero la orina se genera varias veces al día sin ningún tipo de esfuerzo. Y eso no es todo. Por sí solo, el regolito de Marte podría emplearse para hacer cerámica, aunque cuando ésta se seca queda bastante frágil. Sin embargo, un equipo de científicos de la Universidad del Estado de Washington ha descubierto que, mezclado con una aleación de titanio, esa cerámica de regolito se convierte en un material extremadamente resistente. Además, se puede introducir en una impresora 3D para fabricar todo tipo de objetos. De momento se ha practicado con una simulación de regolito de Marte, pero, llegado el momento, podría ser igualmente eficaz con él de verdad. El metaverso es, posiblemente, la palabra de moda de los últimos meses. Al menos desde que Zuckerberg, en su presentación de hace algo más de un año, anunciara que la compañía iniciaba su camino para conquistar ese mundo digital paralelo. Desde ese momento, nació el boom del metaverso. Desde ese momento también comenzó a sembrarse el germen para el invierno del metaverso. Uno que ya se llevó por delante a una primera hornada de empresas del ecosistema de la realidad virtual también cuando Facebook se adentró con Oculus y que se está viendo con el mundo de las criptomonedas. Siguiendo una ley física básica, todo lo que sube, tiene que bajar. Luego quedarán los mejores, o los que puedan sobrevivir. Para Facebook está claro, quedan de 10 a 15 años para ver un metaverso tal y como ellos lo tienen planteado. Lo que existe ahora son los albores de ese mundo que quieren crear. Para llegar a las experiencias de usuario óptimas, tiene que haber mucha tecnología que aún no existe, apunta José Luis Zimmerman, director de políticas públicas de Meta en España, bajo el contexto del encuentro anual de Ametic, aún se tienen que optimizar recursos. Quizá porque el anterior invierno de la realidad virtual fue originado por Facebook, no habla de ese invierno del metaverso como tal, pero sí mantiene el perfil bajo. Por lo que pueda pasar ya Meta anunció un recorte de la inversión a raíz del descenso de sus ingresos en sus cuentas anuales. También de la idea que tienen de lo que será el metaverso. Inside Out 2, desde dentro 2, ya es una realidad. La secuela del éxito de Pixar ha sido oficialmente anunciada en el panel de animación del D23 Expo, y su estreno está contemplado para el verano de 2024. Evento anual en el que Disney habla de los próximos títulos debajo su nombre. Tras el éxito de Inside Out en 2015, que conquistó a la crítica y a la taquilla, el rumor de una segunda parte siempre había estado sobre la mesa. De hecho, el final de la película original dejaba abierta la puerta a una continuación lógica. La película de Pixar cerraba con la posibilidad de afrontar la adolescencia desde el interior de la protagonista a través de la representación de sus emociones materializadas en seres animados. Con todo, Pixar y Disney siempre estuvieron entre el no y la ambigüedad. Cuando parecía que Inside Out 2 iba a ser una realidad, siempre había un desmentido. En 2016, de hecho, el presidente de Pixar Jim Morris adelantaba que no había ningún proyecto para sacar una segunda parte. El nuevo objetivo de la factoría de animación era el de centrarse en títulos originales. Eso fue, por supuesto, hace casi seis años, y Pixar ha cambiado de parecer. Ya son varias veces en las que la casa ha revisitado títulos anteriores para rescatar ideas. La última de ellas, Lightyear, una película centrada en uno de sus personajes icónicos. En 2018 y 2019, además, lanzaron Los Increíbles 2 y Toy Story 4. Años antes, en 2017, se aventuraban con Cars 3 y buscando a Dory. Es decir, Pixar es una experta en sacar desde segundas y hasta cuartas películas de sus títulos más rentables. Sin olvidar, por supuesto, los nuevos productos marca de la casa. Joco, Luca o Soul son algunas de ellas. Si quieres ver más informaciones y noticias, dale like y click a nuestra campanita y comparte nuestro contenido. Gracias por seguir a Cyberclick, y a nuestro canal de YouTube de La Mano Films y nuestras redes sociales.